hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a quitar el bloqueo de activación de su iphone para este ejemplo vamos a utilizar un ipad pero recuerden que los pasos son los mismos y funciona de la misma manera así que sin más comencemos bueno chicos para poder quitar el bloqueo de activación de nuestro iphone vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share formique el cual estará en la descripción del vídeo luego de descargarlo de instalarlo y obtener la licencia le damos clic derecho al icono que se crea en el escritorio y vamos a ejecutar este programa como administrador una vez ejecutado el programa de formique y vamos a tener esta interfaz de hecho acá el programa nos da tres opciones podemos apagar el sonido de la cámara del iphone si está activo podemos eliminar el iphone de apple si el dispositivo se encuentra activo o podemos quitar el bloqueo de activación de icloud que esta es la opción que a nosotros nos interesa porque tenemos nuestro iphone bloqueado mediante lo que viene siendo la cuenta de icloud entonces vamos a seleccionar esta opción le damos clic acá donde dice empezar aquí nos indica un poco de lo que hace este proceso le damos clic en empezar y ahora vamos a conectar nuestro dispositivo nuestro iphone a la computadora mediante el cable usb una vez de que en este caso se ha detectado el programa de formique se va a encargar de descargar la herramienta del jailbreak tenemos que hacer el jailbreak al dispositivo para posteriormente hacer el desbloqueo una vez que haya descargado el jailbreak tenemos que conectar una memoria usb a la computadora para poder copiar ese jailbreak a esa memoria usb ahora chicos después de que ustedes conecten la memoria usb a la computadora en otro puerto usb aquí van a seleccionar la memoria usb que han conectado para poder copiar el jailbreak recuerden que si tienen información en la memoria usb antes de hacer este proceso hagan una copia de seguridad porque obviamente van a perder toda la información si no es el caso o no les importa pues continúan con el proceso entonces le damos clic acá donde dice empezar ok confirmamos dándole clic en sí y aquí como se pueden dar cuenta lo que está haciendo el programa de formique es copiando la herramienta del jailbreak a la memoria usb ok una vez que en este caso tengamos el jailbreak en la memoria usb ya sería cuestión de hacerle el jailbreak al iphone para poder continuar con el desbloqueo pero este paso es importante porque si no no vamos a poder hacer el desbloqueo y recuerden que vuelvo y repito el dispositivo el iphone que en este caso tengamos conectado a la computadora tengamos con el bloqueo de activación debe ser compatible con la herramienta de check ring entonces bueno aquí esperamos a que este proceso finalice de hecho cuando el proceso de carga finalice cuando ya el programa de formique copie el jailbreak a la memoria usb aquí nos va a dar una serie de pasos que tenemos que realizar posteriormente es decir lo que tenemos que hacer ahora es ejecutar el jailbreak tenemos que reiniciar la computadora y ejecutar el jailbreak mediante la memoria usb ok ahora cuando nosotros reiniciamos la computadora pues automáticamente seguramente va a iniciar el sistema operativo de windows entonces tenemos que cuando nosotros reiniciemos presionar la tecla correspondiente para entrar en la bios y si no saben que tecla deben de presionar cuando reinicien su computadora pues aquí el programa de tino shell formique nos indica que tecla debemos de presionar ya luego bueno aquí nos indica que una vez entrar en la bios tenemos que configurar la memoria usb y posteriormente hacerle el jailbreak de igual manera aquí tienen un código qr por si quieren no sé un tutorial más detallado pero no hay problema porque en este vídeo se los vamos a explicar igual ya podemos cerrar el programa y ya sería cuestión de reiniciar la computadora teniendo en cuenta que a la hora de reiniciar la computadora la memoria usb que nosotros utilicemos para copiar el jailbreak pues debe estar conectado que porque si no este proceso no va a funcionar entonces bueno fíjense ya cuando se esté reiniciando la computadora vamos a ir presionando la tecla correspondiente para poder entrar en la bios de la computadora lo que tenemos que hacer es en este caso entrar en el apartado de inicio o en el apartado debut y colocar la memoria usb en primera posición la memoria usb que en este caso tiene el jailbreak para que a la hora de guardar los cambios y de reiniciar la computadora pues inicie la memoria usb y el programa del jailbreak antes de que inicie el boot entonces guardamos los cambios igualmente recuerden que según la bios que ustedes tengan les debe indicar las teclas que deben de presionar para desplazarse entre las opciones y para cambiar las configuraciones entonces reiniciamos y ya voy a iniciar el programa del jailbreak y como se pueden dar cuenta acaba de iniciar lo que viene siendo el sistema del jailbreak ya sería cuestión de esperar a que el proceso de carga finalice y bueno chicos ya estamos en la interfaz del jailbreak nos podemos desplazar con las flechas del teclado entre las distintas opciones y podemos darle enter para aceptar la opción que deseemos seleccionar entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que acá debe de aparecer el dispositivo que está conectado que para este ejemplo vamos a desbloquear el ipad pero igual recuerden que funciona con un iphone compatible luego vamos a irnos hasta las opciones del programa de check rain le damos en enter y vamos a marcar las tres primeras casillas este proceso es opcional pero es recomendable para que el jailbreak se realice de una mejor manera una vez marcadas las casillas nos vamos hasta la sección de back luego nos vamos hasta el botón que dice estar para iniciar el jailbreak y ya le damos en enter para poder colocar el dispositivo en este caso en el modo recuperación cuando le demos a enter como se pueden dar cuenta se va a reiniciar el dispositivo se va a reiniciar el iphone pero debe de aparecer lo que viene siendo el logo de itunes o el logo de la computadora según el modelo que ustedes estén utilizando ahora tenemos que colocar el dispositivo en el modo dfu esto lo vamos a hacer presionando los botones físicos del dispositivo pero tengan en cuenta que aquí el mismo programa de check rain nos indica qué teclas debemos de presionar y en cuánto tiempo para poder realizar el proceso para este ejemplo tenemos que presionar el botón de encendido y apagado al mismo tiempo que el botón de inicio por unos segundos luego soltar el botón de encendido y apagado pero manteniendo todavía presionado el botón de inicio hasta que el programa detecte lo que viene siendo el dispositivo en modo dfu con la pantalla negra pero vuelvo y repito seguían en este caso del programa cuando le den a enter presionan los botones físicos ya luego que en este caso lo indique el programa suelta el modo correspondiente pero mantienen todavía presionado el botón de inicio según sea el caso y cuando acá indique el programa que el dispositivo está en modo dfu con la pantalla negra pues ya quiere decir que podemos soltar los botones y ya sería cuestión de esperar a que finalice el proceso del tiempo un dato adicional por si quieren tenerlo en cuenta es que en este caso si se tarda mucho el proceso de carga podría de pronto funcionar la desconexión del cable del dispositivo y volverlo a conectar esto lo hacemos por un par de segundos dado el caso de que el hierro inicie automáticamente de esta manera forzamos a que el programa reinicie el ipad o el iphone conectado pero que pueda realizarse el jerry sin ningún inconveniente no suele ser necesario pero en caso tal de que se tarde mucho el proceso de carga lo pueden hacer sin ningún problema fácil y sencillo aquí como pueden observar ya ha realizado el jerry en el ipad ya se ha realizado el jerry en el ipad ya sería cuestión de esperar a que lo que viene haciendo el iphone o el dispositivo en cuestión se reinicia aquí el programa va a decir que hold on que todo está hecho quiere decir que ya hemos hecho el jerry y ya podemos salirnos del programa de hecho acá en el dispositivo podemos intentar de configurar nuevamente lo que viene siendo la región y lo que viene siendo el idioma y lo que viene siendo el país pero como se pueden dar cuenta a la hora de intentar realizar la configuración respectiva se van a dar cuenta de que a la hora de intentar acceder al dispositivo al intentar activar el dispositivo de igual manera nos va a pedir nuevamente la cuenta de icloud correspondiente porque porque no hemos desbloqueado el dispositivo apenas le realizamos el tiempo que es el paso fundamental para poder realizar el desbloqueo ya ahora tenemos que reiniciar la computadora en este caso iniciando el programa de windows podemos darle quit podemos darle a la opción de quit aquí escribimos reiniciar en inglés que sería reboot y le damos en enter y cuando se reinicie lo que viene siendo la computadora desconectamos la memoria usb para que en este caso puede iniciar normalmente lo que viene siendo el sistema de windows ya luego de que nosotros reiniciemos la computadora y dice windows lo que tenemos que hacer en este caso es volver a ejecutar el programa llamado tino shell for me key conectamos el dispositivo ok el dispositivo tiene que estar conectado a la computadora y le damos clic nuevamente al botón que dice empezar para poder desbloquear el iphone el dispositivo con iphone luego le damos clic en empezar aquí el programa va a intentar detectar el dispositivo conectado pero en este caso como ya tenemos el tiempo hecho aquí el programa nos indica la información del dispositivo la versión el dispositivo conectado el número de serie y otros datos adicionales esto quiere decir que ya por buen camino ya para desbloquearlo simplemente le damos clic a la opción que dice empezar ok aquí ya como se pueden dar cuenta el programa de tino shell for me key se va a encargar de realizar el desarrollo de hecho no sé si se logra ver pero acá se ha congelado la pantalla del dispositivo va a aparecer un mensaje como si se tratara de una actualización que hayamos realizado pero no hay problema esto es normal simplemente vamos a esperar a que este proceso finalice pero fíjense que a la hora de realizar el desbloqueo automáticamente va a ser como una especie de error sprint como una especie de reinicio pero no se va a reiniciar simplemente va a colocarse la pantalla de bloqueo y al presionar el botón como se pueden dar cuenta ya vamos a tener acceso a la información del ipad al dispositivo de hecho acá el programa de informe que nos indica de que ya el bloqueo de activación se ha quitado con éxito entonces ya podemos utilizar nuestro dispositivo nuestro ipad al parecer un nuevo ejemplo es totalmente normal y bueno lo recomendable es que para tenerlo desbloqueado pues mantener el dispositivo con carga porque si se descarga o se nos apaga el dispositivo tenemos que desbloquearlo rápidamente con el nuevo usb y todo el proceso mencionado anteriormente pero bueno ya podemos entrar en las aplicaciones ya tenemos acceso a internet ya podemos navegar y de esta manera los que les pueden desbloquear su iphone compartile mediante nuestro programa llamado TinoCerds Home recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoCerds Spanish espero que les haya gustado y de hacer así no olviden apoyarnos con un like o me gusta también los invitamos a que suscriban a nuestro canal conocido como TinoCerds Spanish muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima ocasión hasta pronto bye bye